Hace poco reaccioné sobre el video en el que el doctor Jaramillo recomienda no tomar proteína Whey y dentro del video dice que no es una muy buena opción, ya que la proteína Whey tiene alta concentración en tres aminoácidos, que son los aminoácidos ramificados, dentro de los cuales destaca bastante la leucina y él explica que la leucina en altas concentraciones eleva bastante la insulina y que estos picos no son tan favorables. Entonces, explica y es algo de conocimiento de los que hemos estudiado la proteína Whey, pues la rápida asimilación de la misma y que por lo tanto se incrementa mucho este pico de insulina no favorable, lo que él plantea. Él habla cuando se toman grandes cantidades de leucina, entonces se hace en el video reacción una comparación con el pollo porque las cantidades de leucina son muy similares. Creo que no se puede hablar de grandes cantidades de leucina, simplemente son cantidades moderadas que se pueden encontrar en 100 gramos de pechuca de pollo, sino que lo que plantea él es que por su rápida asimilación se generan picos de insulina. Entendamos también que la proteína Whey es una proteína concentrada que tiene también algunos gramos de carbohidratos, tiene algunos gramos de grasas que hace que la asimilación también no sea tan rápida como una proteína hidrolizada, por ejemplo, o como aminoácidos libres, completamente sueltos. Es importante también resaltar en el tema de los picos de insulina, que los picos de insulina no son favorables, quizás de pronto para alguna persona que está buscando la oxidación de grasa, pero hay muchas personas que están buscando aumentar de peso, hay personas que quieren ganar masa muscular. Y recordemos que estos picos de insulina direccionan todos los nutrientes, los aminoácidos, las grasas, la glucosa, para que se almacene como glucógeno en la célula muscular. La insulina es la encargada de abrir esa llave dentro de la célula para que se asimile todos estos nutrientes y para que se active la síntesis de proteína. Entonces, la comparación que se hace entre la proteína de suero de leche en la reacción con el pollo se hace por la concentración de la leucina, más no por la velocidad de asimilación. Es completamente cierto que el pollo se va a asimilar más despacio y va a generar, según plantea él, esos menores picos. Lo que sí es muy, muy importante dejar claro dentro del tema de la proteína whey es que la proteína de suero de leche beneficia la salud en general. Ustedes pueden buscar información donde nos hablan de los beneficios al sistema inmune dentro de muchos otros beneficios que se utilizan también en el campo médico, en los hospitales, en productos para personas de la tercera edad, en bebés. Se utiliza la proteína de suero de leche por su alta calidad. Entonces, es extraño que se critique de esta manera la proteína whey diciendo que no es muy buena opción. Y finalizando, la proteína que maneja el doctor Jaramillo tiene una concentración aproximada de 900 miligramos de leucina. Entonces, se planteaba en el video reacción que con dos scoops se estarían alcanzando 1.800 miligramos de leucina y se dejaba la pregunta abierta. Entonces, si tomamos dos scoops de la proteína que vende el doctor Jaramillo, también se incrementa el pico de insulina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!